Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Jessica, por si estás llegando nuevo a este video. Hoy quiero que me acompañen a hacer el super de mi hogar. Voy a estar trayéndole también una receta que me gusta mucho, que se llama plan, y quiero compartírsela a ustedes. Voy a estar haciendo unos cambios acá, como en mi área de café, y unos jarroncitos que encontré en el bicho, que quiero estar compartiéndoselo. Me gustó mucho y quiero transformarlo aquí con ustedes. Así que espero que me acompañen en el video de hoy y que me dejen en comentarios qué les pareció. Si no te has suscrito, suscríbete para que así YouTube se recomienda en mi canal y lleguemos a muchos más hogares y hagamos la familia más grande. Así que sin más. Ya estoy llegando del super y voy a estar dividiendo las cosas que van para la cena y las frutas las voy a estar separando. Acá está toda la verdura y la fruta ya separada, realmente es bastante, pero bueno, ahora voy a comenzar todo el proceso. Yo creo que esto fue a partir de la pandemia que yo empecé a optar por hacer esto y también me di cuenta que como compraba despensa para 15 días, pues se me echaba a perder algunas verduras y algunas frutas. Normalmente yo lo que hago es de la fruta que yo compro la divido en dos partes, una para comer y la otra que igual es para comer, pero la tiendo a congelar porque a los niños yo siempre trato de hacerle los jugos naturales. Entonces, pues ya me he dado cuenta que si la congelo me dura un poco más, entonces yo hago por sobrecitos, paquetitos, acá les voy a estar mostrando, entonces yo comienzo picando toda la fruta que es para consumir. Tampoco me dura dos semanas, para serles sincera, es como una semana y algo tratando de aguantarlos, porque en particular a mi niño más pequeño le gusta mucho más la fruta. Pero bueno, lo que trato es de comprarla y comprarle como melón, papaya, piña, uvas y cosas así. Y se lo pongo en el refri y cada vez que me piden algo de comer, pues yo le doy la fruta. O a veces ni me lo piden, a veces van y lo agarran solo. Pero bueno, la garantía de la fruta congelada, pues ahí sí sé que la voy a tener y ahí no la van a agarrar porque es más complicado para ellos. Y bueno, igual va a estar congelado. Y eso es la que yo opto por hacerle sus jugos para mandárselo en el lunch de la escuela. Y eso es la que yo opto por hacerle sus jugos para mandárselo en el lunch de la escuela. Todas las verduras las lavo. Eso fue a raíz de pandemia que opté por hacerlo y me quedé con esa costumbre. Ya no me gusta guardar en el refri nada que no haya lavado. Me refiero a lo que es las verduras. Me ahorra más tiempo, me he dado cuenta a la hora de comer y preparar las comidas. Pues ya están lavadas, ya están preparadas. Es solamente agarrarlas y utilizarlas. Entonces yo lleno mi tarja llena de agua, le agrego las goticas que vieron al inicio y ahí lo dejo un ratico para que se desinfesten. Luego las lavo y las pongo en mis coladores para que se escurran. Yo pongo en mi barra un pañito y ahí lo voy a estar colocando para que se seque. Para ya luego pasarlo para mis esticas y guardarlo en el refrigerador. Esos son tips que ya he oído aprendiendo con el tiempo y me han funcionado bastante bien. Siento que me economiza mucho el tiempo cuando estoy un poco ajetreada en la casa. Y bueno, ahorita voy a estar cortando lo que es la fruta para comer. A los niños míos les encanta la sandía. Esa es la que menos dura. Es muy fresca y también hay mucho calor. No sé en sus estados y en los países donde me ven, pero acá en Cancún hay un calor horrible. Es horrible estos días y yo creo que quizás por eso las ha dado por comer mucho más fruta. Ya que están frías, están fresquitas. Pero bueno, a mí me alegra mucho que sean niños de comer fruta. Mi niño pequeño no es tanto de comer vegetales, pero mi niña sí. Voy a continuar el mismo proceso con cada una de las frutas. Esta voy a estar cortando la papaya. La papaya sí me queda aún congelada. Creo que toda se la voy a dejar para que se la coman normalmente. Porque sí, creo que en el refri aún me queda. La piña es algo que a mí me encanta. Yo además de hacerla jugo o comérmela normal, también a veces las hago ensalada fría. En mi país es algo que se hace, normalmente se hace mucho en fiestas o en cumpleaños. Es algo que se hace con espagueti, mayonesa, piña, queso, sarchicha. O sea, más o menos algo así se mezcla todo. Acá no he visto todavía que lo hagan. Pero les voy a traer la receta más adelante para que la vean cómo es. Pero voy a estar cortando la piña ahorita. En mi país, no sé acá, aclárenme en comentarios. Pero hay algo que se hace con la cáscara de piña que se llama garapiña. Voy a estar colocándolo en un recipiente. Voy a ponerle agua y azúcar. Voy a estar colocándolo en mi estufa a fuego medio hasta que pases ratico. Y ya la cáscara vaya soltando un poco de ese aroma, supongo. O ese jugo que tiene. Y eso sirve para tomar. No sé si acá lo hagan, pero bueno, en mi país sí. Yo también he optado porque a veces la piña le quedan como esos ojitos. Y bueno, los niños me aman un drama para poder comérsela. Y bueno, pues yo lo hago así. Esas partes las pongo en el recipiente. Y bueno, las hago jugo. Y bueno, ya acá tengo toda la fruta cortada. Y guardada en su recipiente y en las bolsitas. Así que voy a estar pasándolo al refrigerador. En el recorrido en Pritcho estuve encontrando este jarrón en 15 pesos. Me gustó mucho. Voy a estar cambiándole el color porque sí, eso no siento que vaya mucho con mi decoración. Esta pintura me gustó también. La encontré en el Home Depot. Ya acá me había cambiado de ropa. Así es mucho calor. Y bueno, voy a estar retirando lo que es la decoración de primavera para colocar lo que va a ser mi decoración neutra. O si quieren decirle que de verano. Normalmente no soy de decorar mucho. Creo que es mi primer año decorando por estaciones. Así que voy a reutilizar una que ya tenía guardada. Y siento que igual me combina mucho. Y bueno, voy a estar cambiando mi área de café. Voy a estar colocando unos recipientes que ya tenía. Que son como en color madera. Así que espero que me acompañen. Creo que en el próximo video voy a estar compartiéndole mi tienda favorita. Que es la de Pritcho. Estos jarroncitos los estuve comprando en esa tienda. Son muy muy bonitos. Incluso son un poquito caros. Pero milagrosamente sacaron de estos en el Pritcho. Realmente se acabaron súper rápido. Pero bueno, tuve la oportunidad de poder encontrarlos. Incluso compré cuatro. Y en ese entonces ni sabía dónde los iba a colocar. Pero yo me imaginaba que en algún momento me iban a hacer falta. Entonces voy a estar haciéndole un recorrido. Para mostrarle para esas personas que no conocen de la tienda de Pritcho. Veo que me siguen de otros países. Entonces se los voy a traer por acá. Voy a estar cambiando ya todo lo que me quedaba del área de café. Como el coffee, el café, el azúcar. Para estos recipientes. Y bueno, voy a estar lavándola y guardando para próximas decoraciones. ¡Suscríbete! 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 El cuadrito que tenía en la parte de atrás tenía una imagen de primavera. Y me acordé que yo tengo por ahí una lámina o un lienzo que lo estuve comprando hace tiempo en Temu. Y lo voy a estar reutilizando. Como es mucho más grande que el cuadro, pues voy a tener que hacerle lo mismo que mis otras imágenes que puse en mi cuarto. Voy a estar recortándolo para que me queden a la medida. Y bueno, voy a estar utilizando eso para ponerlo en la decoración de mi área de café. Comentenme en los comentarios si ustedes cambian también por temporada la decoración de su casa. Este es mi primer año donde yo estoy haciendo estos pequeños cambios. Yo normalmente mantenía una misma decoración. Solamente cambiaba en las fechas finales que es Navidad. Pero ya me ha ido gustando mucho poner unos detallitos dependiendo de la temporada. Y espero que a ustedes también les gusten todos estos videos que les traigo. Yo lo hago con mucha ilusión. Es algo que me encanta. Es algo que me hace sentir tan bien. Así que espero que ustedes también compartan este sentimiento junto conmigo. Quiero compartirles esta receta de hacer flan. Voy a estar utilizando tres tipos de leche diferente. Tres huevos, azúcar y agua. Voy a estar comenzando con agregar la leche condensada a la batidora. Luego de agregarla voy a pasar a usar la leche en polvo. Esta si es opcional. Yo se la coloco porque me gusta. Porque le da una textura más fuerte. Más durita. Y entonces pues yo se la pongo. Pero si usted no quiere no se la coloquen. Solamente pongan la leche entera. De cualquier marca. Y la leche condensada. Después de estar agregando los huevos ahora. Yo lo voy a estar echando en esta tacita. Antes de agregarlo a mi mezcla. Para evitar accidentes. A veces los huevos se echan a perder. Y no nos damos cuenta. Y para evitar ese tipo de situaciones. Pues yo lo agrego así. También le agregaré una pizca de sal. Y ya luego lo pondré a batir. Para preparar el canamelo. Es bien sencillo. Voy a estar utilizando. Tres cucharadas soperas de azúcar. Y a esto le voy a agregar. Tres cucharadas de agua. La idea es. Que no quede. Con tanta agua. Sino solamente como que. Se pueda mover un poquito el azúcar. Porque luego de eso. Vamos a estar pasándolo. A nuestra estufa. Y a fuego lento. Vamos a ir revolviéndolo. Hasta que vaya agarrando. Más color. Nuestro caramelo. Luego de ese proceso. Vamos a estar esperando. Eso depende de como te guste. A mi en lo particular. Me gusta un poquito quemadito. No que llegue al punto amargo. Pero si que quede. Un poquito más oscuro. De lo normal. Ya una vez. Que ya esté nuestro caramelo. Al punto que nos gusta. Vamos a estar. Agarrando nuestro recipiente. Y lo vamos a estar girando. De manera que se cubran. Todas las paredes. De nuestro recipiente. Para preparar el flan. Es un proceso. Que hay que hacerlo bien lento. Porque hay que tener mucho cuidado. Porque te puedes llegar a quemar. Ya una vez que giremos. Todo nuestro recipiente. Y ya queden cubiertas. Todas las paredes. Vamos a pasar. A echar nuestra mezcla. Lentamente. No importa que quede. Un poco de caramelo. Por el borde. Encima. Ya una vez que se cocine. Eso nos va a quedar. Como para echarle. Por encima. A mí me encanta ponerle. Al flan. Una vez que lo corte. Y bueno. Ya lo verán más adelante. Para terminar. Voy a estar cubriéndolo. Con papel aluminico. Para protegerlo. Porque yo lo coloco. En mi olla de presión. Para que no le vaya a caer agua. Para que no le caiga nada. En el caso de que tú lo hagas. En un baño de maría. Pues no te va a hacer tanta falta. Así que tienes esas dos opciones. Yo lo voy a estar colocando. Durante unos 40 minutos. En mi olla de presión. Y bueno. En baño de maría. Usted va a tener que estar checándolo. Y ir pinchándolo. Y ver que salga limpio. El palito. Con el que lo va a estar probando. Y así me estuvo quedando. Espero que le haya gustado mucho la receta. Y también se animen. De hacerlo en casa. Para terminar el video de hoy. Quiero compartirle. Estas fundas. Que me estuvieron llegando. De chain. Me encantaron. Va mucho con la decoración. Que tengo en mi cuarto. Están muy bonitas. Solamente las estuve probando. A ver como quedaban. Porque tengo que lavarlas. Y plancharlas. Espero que les haya gustado el video. Del día de hoy. No olviden suscribirse. Compartir este video. Y nos vemos en el siguiente. Así que sin más me despido. Chau chau.